Por el mar de las antillas Manda un barco de papel Anda y anda el barco, barco sin timonel Anda y anda el barco, barco sin timonel De la dana porto velo de Jamaica Trinidad De la dana porto velo de Jamaica Trinidad Anda y anda el barco, barco sin capitán Anda y anda el barco, barco sin capitán Una negra baila popa, baila a proba un español Una negra baila popa, baila a proba un español Anda y anda el barco, barco con ellos dos Anda y anda el barco, barco con ellos dos Pasan islas, islas, islas Muchas islas siempre más Pasan islas, islas, islas Muchas islas siempre más Anda y anda el barco, barco sin descansar Anda y anda el barco, barco sin descansar Un cañón de chocolate contra el barco disparó Un cañón de chocolate contra el barco disparó Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó Por el mar de las antillas anda un barco de papel Por el mar de las antillas anda un barco de papel Anda y anda el barco, barco sin timonel Anda y anda el barco, barco sin timonel Veja la cara,iamo, barco sin timonel Y un cañón de arco de papel Encuentro de la Lapuza Y una sequenzuela Encuentro del marco Encuentro del marco Encuentro del marco Encuentro de papel Gracias por ver el video